Yo quiero que te presentes mucho más allá de lo que se sabe, yo quiero saber que sientes que vibra en ti, que... Vale, te lo voy a poner, se llaman conexiones, esto es realmente la esencia de todo. No, 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 no. No, 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 no. Es eso, es una conexión, es una vibración. Por eso, tal vez uno tiene una misión de conectar y ser parte de engranajes, de cosas que son... Son trascendentales para la humanidad, es un tambor de los navajos, es puro ritual, es un tambor que marca básicamente lo que hace es el latido del corazón, esos están todos los rituales, o sea... Y sobre eso se monta un canto, se monta lo que sea, es el instrumento super antiguo en la humanidad, se llama una flauta dual. Nuestro, es absolutamente tremendo. Entonces, regalos de la vida.